Mira, en Colombia y a nivel mundial notamos que hay una tendencia de migrar de la caridad a la filantropía estratégica y esto lo que significa es que más allá de donar nuestro dinero de una manera espontánea y asistencialista, que es lo que suele ser la caridad, es enfocarnos en unas inversiones sociales o ambientales mucho más sistemáticas, pensando a largo plazo, planeándolas, enfocándolas y definitivamente entendiendo que es una construcción de doble vía. No somos nosotros donando y regalando nuestro dinero o tiempo o contactos, sino más bien entender que es una construcción de dos, de pares, de aliados, para lograr unas transformaciones realmente sociales en nuestra sociedad.